Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a los que nos veáis desde donde estamos nosotros. Una semana más, nos conectamos desde Camboya, nos conectamos un poquito tocados porque hemos estado de turismo estos días y podemos decir literalmente de turismo porque hemos tomado decisiones poco sabias, como por ejemplo pasarnos un día entero bajo el sol en bicicleta, llevándonos una quemada bien saludable, sudando todo el día como gorrinos y acabando, pues bueno, os podéis imaginar. Esto es una sopita. En mi voz se nota, ¿verdad? Que no es la misma de siempre. Tengo un dulce, tonillo nasal. Pues eso. Ay, Dios mío, es un drama, un drama, un drama. Una diversión, más bien. En fin. Estuvo muy chévere el paseo, la verdad. Lo que pasa es que fue durillo porque nosotros no estamos acostumbrados. Vale, se nos escucha. Pero estuvo bien. O sea, es muy rico. O sea, se puede visitar más cosas, hacer más cosas. Déjame la pierna quieta. Eh, que la voy a terminar subiendo de todas maneras. Me está diciendo que baje la pierna, pero la voy a subir. Estos son retos que nos ponemos a nosotros. Esconde esto, di aquello, no digas esto, otro. Es que es imposible. No soy capaz de quedarme con la pierna estirada todo el rato. La voy a subir, ya. Eso lo sé. Bueno, como estamos en un grupo de relaciones auténticas, pues todo esto también tiene cabida. Y eso es lo que toca soportar. Cuando trabajas con tu pareja, viajas con ella y haces este tipo de cosas. Son los pequeños sacrificios que hay que hacer. Bueno, y ahora sin más zarandajas, vamos a intentar toquetear un poco de forma rápida. Uy, esto de toquetear de forma rápida, ¿qué color tiene? El tema del día. Hoy hemos escogido lo de qué hacer cuando se acaba la atracción porque es un tema que vamos a toquetear nuevamente mucho el año que viene. De hecho, vamos a ir un poco más allá. Vamos a hablar de separaciones, de divorcios y de sanarte dentro de una situación tan sorpresiva y tan jodida como puede llegar a ser esta. Pero antes de llegar hasta tal punto, hay muchos pasos previos que se pueden abordar y que podemos tratar. Por eso hemos querido aprovechar en la lluvia de temas que nos dijisteis hace ya tiempo y que nosotros también propusimos, que había este. ¿Qué pasa cuando la atracción de repente desaparece? Vamos a poner un caso de ejemplo. Digamos que tú estás con tu pareja tan de bien, tan como siempre, tenéis un hijo o varios en común, una vida juntos, habéis hecho unos cuantos avances importantes en la vida y de repente uno de los dos, da igual quién, aunque bueno, lo más normal es que si te lo dicen de esta manera suele ser la mujer, te viene tu pareja y te dice, bueno, es que necesito un tiempo a solas para volver a enamorarme de ti porque no me siento igual que al principio. No siento la misma atracción, la misma conexión, la misma gana de estar contigo y cosas por el estilo. Y hay gente que en este punto se pone muy cínica y te dice, bueno, sí, tú dale ese tiempo y verás como dentro de unos meses, a lo más tardar, te aparecerá con un amigo que lleva siendo un amigo desde hace un tiempito y te dará un palo bastante impresionante. Pero nosotros no vamos a ponernos en malas perspectivas, vamos a ponernos un poquito más agradables. ¿Os parece? ¿Tú qué opinas? Bueno, que yo creo que esto no solamente pasa con las mujeres, hay muchos hombres que también... He dicho que es más común que si te lo dicen así sea una mujer, pero yo no estoy excluyendo que los hombres lo hagan. Bueno, ok. El asunto es que se puede dar y puede ser por muchísimas razones. Porque tengas un arroz en bajo, como dice mi madre, o porque sencillamente hay algo en la relación que no está funcionando y no sabes cómo abordar, que a veces puede ser más esto. No sabemos cómo abordar ciertas situaciones que no nos gustan o que ya no soportamos igual que al principio de la relación. Y se nos... O sea, como que se nos llena la taza. ¿Sí? Se nos llena el vaso o lo que sea, la vacenilla o lo que sea que llames. Se nos colma la patencia. Sí. Y pensamos de que la única forma es alejarnos para poder tomar distancia y ver de qué manera podemos hablar de estos temas. A veces la distancia es buena. O sea, puede venir bien en la relación para volver a conectar. A veces es mala porque realmente te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo con esta persona o de que ya no la quieres lo suficiente como para luchar por la relación. Entonces, pues bueno, hay que reflexionar muy bien allí realmente los motivos por los cuales pedir este tipo de espacio, ¿no? De tiempo, de... Yo creo que no hay que llegar tan allá. O sea, yo creo que se pueden solucionar mucho antes de llegar a plantear esta situación. Bueno, para los que se lo estaban preguntando, tener un arroz en bajito normalmente es estar entendiéndote con alguien. Empezar una especie de relación paralela o no necesariamente paralela porque también puedes estar soltero o soltera y estar con un arroz en bajito. Es alguien a quien estás conociendo, que os estáis empezando a entender, a gustar y a intimar. Básicamente ese es el concepto que los colombianos resumen también con la expresión tengo un arroz en bajito. Y esa no tiene por qué ser la única o la predominante entre las razones por las cuales, pues bueno, se te puede acabar la atracción por alguien. Como ya estábamos comentando también Diana y yo desde un principio, pasa muy a menudo que las circunstancias vitales rompen todo el ritmo de la relación. Por ejemplo, estáis demasiado absortos en vuestro trabajo y no estáis cultivando la relación. Estáis absortos como padres y no estáis cultivando vuestra relación. Estáis absortos en cualquier otro tipo de cosa, fuera de lo que estabais hasta entonces disfrutando, celebrando, compartiendo. Y de repente, ¿qué pasa? Que ya toda esta responsabilidad no es tan bonita, no es tan agradable, no es tan aventurera, no es tan seductora. Y yo es que necesito aventura, necesito novedad, necesito misterio, necesito sentir qué. Sentirme como al principio. Que eso es algo, por ejemplo, que muchas personas creen. Que uno durante todo el tiempo que está en una relación tiene que sentirse como al principio. O sea, como cuando empezó a ilusionarse por esa persona, a sentir esas mariposas. Y es cierto que tú puedes sentir atracción y puedes sentir mariposas y puedes sentir deseo mucho tiempo en tu relación, muchos años, toda la vida de la relación. Eso es verdad. Pero es algo que va variando. Podría decir a la gente que estamos en directo. Es algo que va variando y que va cambiando. O sea, no es algo que se mantiene en el tiempo como al principio. Entonces, a veces cuando esperamos sentir esas mariposas y esa emoción del principio, pues cuando tú estás en una relación de mucho tiempo, pues entran a jugar otras circunstancias. O sea, la cercanía, la confianza, la comunicación, el sentirte compañeros, el sentirte a gusto. Y el sentirte a gusto también hace que a veces seas un poco dejado con algunas cosas. ¿Sí? Antes tú te emperifollabas todo cuando ibas a ver a la persona. Ya vives con esa persona y ya, pues no te emperifollas tanto. No te emperifollas directamente. Exactamente. Sí. O sea, es como que, bueno, ya me ha visto en mi peor momento. O sea, no me tengo que maquillar hoy o no tengo que ponerme súper guapa. Puedo ser yo. O sea, estar así. Y te sientes cómoda. Y eso no es algo malo. Y eso no quiere decir que no desees a tu pareja. ¿Sí? Pero por alguna circunstancia, cuando empezamos a sentir como que la atracción está fallando, es como que, ay, yo quiero volver a sentir lo que... No. O sea, eso no lo vas a volver a sentir. Vas a sentir cosas diferentes. De pronto mejores. De pronto no iguales. Pero no vas a volver a sentir lo mismo. Entonces, allí hay que tener en cuenta eso para no tener tantas expectativas con respecto a algo que luego, pues, puede hacerte quizás daño y puede generarte, pues, como una presión allí. De, ay, yo estoy dejando de sentir esas mariposas del principio. Es lo normal. O sea, esas mariposas se convierten en otra cosa. Y no es algo malo. Bueno, pero esto estamos hablando de una perspectiva de amor maduro. Dentro de todas las tipologías que se le ocurrió reproducir a Stenberg en un modelo que tiene, ya sabéis que a Stenberg le molan los modelos triangulares, casi siempre, poniendo en los vértices varias cosas. En este caso, en paralelismo al modelo de la inteligencia que tenía, que a mí me gusta mucho, pero que no va con el tema. Hola, Joseph, ¿qué tal? Decidió poner en su triangulito tres cosas. Una era el amor, como tal. Un amor o un afecto, para no confundir tampoco mucho. Afecto, vamos a decir, ¿vale? Por otro lado, tienes el tema de... Joder, se me irá. Bueno, ya sabéis, a veces se me va de la cabeza. Tenía el afecto, tenía la complicidad o el compromiso y tenía la implicación, si no recuerdo mal. Bueno, son tres moditos. Y con esos tres modelos, teniendo presencia suficiente de todos ellos, consideraba que tenías un modelo de amor distinto a todos. Por ejemplo, si solamente tenías el afecto y el compromiso, consideraba que tú tenías un tipo de amor que lo llamaba... ¿realizado? No. ¿Realizado? No. No sé. Hay unas combinaciones muy locas ahí, ¿vale? Y no me lo estoy estudiando para traerlo aquí. Solamente os doy la referencia un poco a hue la pluma. El caso es que había uno que llamaba el amor completo o el amor pleno o algo por el estilo, que era con los tres vértices. Que tenías el afecto, tenías el compromiso y tenías interés. Era la tercera. Interés por la persona. Así que... Bueno, pues ahí está. Puedes tener distintos tipos de relaciones o puedes pasar en la misma relación por distintas etapas donde, por ejemplo, se apaga más el interés, pero tienes el afecto por las nubes. Y el compromiso igual. Habrá otras donde, de momento, baja el compromiso a lo bestia, pero tú sigues queriendo mucho a la persona y hay un nivel de afecto brutal y tienes mucho interés por esa persona también. Y lo mismo va pasando con el interés. A veces desaparece absolutamente, pero tú sigues queriendo a esa persona, sigues queriendo que forme parte de tu vida y sigues queriendo tener un futuro en común con ella. Y de ahí se pueden entender muchísimas cosas. Luego también había otro modelo de relación que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el de sentir que tú estás aportando y que estás recibiendo en igualdad de condiciones. Que es una cuestión que a mucha gente le preocupa, el estar en equilibrio dentro de la relación. Y a veces a las personas se nos apaga la atracción, el deseo, todo esto del sentirse parte de cuando pensamos que la otra persona es un pozo sin fondo al que no podemos llegar a llenar nunca. Porque nada de lo que hagamos es suficiente. Entonces nuestra respuesta es directamente cerrarnos a seguir dando y el protegernos, el evitar acabar drenados. Luego, ¿qué pasa? Que también podemos pasar al extremo contrario. Nosotros podemos ser ese pozo sin fondo y chupar y chupar y chupar y exigirle a la otra persona que nos dé sin medida porque de otra forma está siendo malo, está jugando con nosotros, está reteniendo, está manipulándonos a base de la escasez y del control, no sé qué. Hay una pájara ahí montada que puede ser brutal. Entonces, os lo dejo caer por ahí. En este caso, el modelo era de una señora que sigo yo por el Twitter desde hace muchos años, que tiene un proyecto llamado Inner Bonding, algo así como vínculos internos. Y casi nunca me acuerdo del nombre de ella cuando lo necesito, pero ya me vendrá, no os preocupéis. Pero ya os he dado la pista de su proyecto, así que ya la podéis encontrar. Bueno, también es cierto que el tema de la atracción es algo que va variando con el tiempo. O sea, cuando tú empiezas una relación, muchas veces la empiezas precisamente porque la persona te atrae, te gusta algo físico de esta persona. Y a veces con el tiempo, ese algo que te gusta va cambiando, ¿sí? Entonces, es inevitable. Puede que te haya traído su culo, pero mañana te atraen sus ojos o que luego te atrae todo su cuerpo o su sonrisa. O por una época ya no te gusta tanto su sonrisa porque, no sé, porque también estás tú. O sea, puede ser algo también tuyo, que tú no estás sintiendo atracción por esa persona. No porque esa persona haya cambiado físicamente o internamente, sino porque tú has cambiado. Y ahorita te ves de otra manera. Y estás buscando otras cosas. Que no quiere decir que tu pareja no te las pueda dar, sino que, pues, en este momento no sabes ni siquiera cómo buscarla en ella. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo interno de ver exactamente, pues, qué es lo que tú sientes que se ha perdido. Porque a veces pensamos es que, es que ya no le deseo. Y no es que no le deseo, que no le quieras. Todavía lo sigues queriendo, todavía lo respetas, todavía hay esa implicación y esa relación. O sea, eso que se, por lo cual empezaste la relación. Pero el tema de la atracción, además por muchos factores. A veces es el mismo estrés, mucho trabajo, tus propias preocupaciones, cosas que quieres hacer de la vida y que en ese momento no logras. Y la atracción simplemente es esfumado, pero no solamente hacia él, sino hacia el mundo en general, hacia las demás personas. Entonces, eso también hay que evaluarlo. Echando un poco de chiste con este tema, la verdad es que la atracción es dueña de sí misma y de nadie más. Y el que la intenta controlar acaba jodido y, como solemos decir a veces, va de culo cuesta abajo contra viento. Así que lo tiene difícil para frenar o acabar bien parado. Bueno, otra cosita que yo quería remarcar con esto de la atracción, por una cosa que ha dicho Diana, que me ha venido a la mente, es que a veces somos nosotros mismos, pero no en sí por el haber cambiado internamente, sino por el momento que estamos viviendo y por saturación de experiencias que no vemos con sentido o con significado para nosotros. Y pongo un ejemplo personal. Durante muchos años yo he estado involucrado en una industria que creo que ya os he mencionado un montón de veces. La industria de la seducción, la industria del ligue, de coaching para hombres en citas, en relaciones y demás. Y en esa industria hay una forma de funcionar bastante curiosa. Cuando tú entras te enseñan un montón de dinámicas, de mecánicas, de trucos, de consejos y de historias para meterte en la cama con cuantas más mujeres puedas mejor. Que lo consigas o no es otra cosa, pero están enfocadas primariamente a eso, a que te artes, a que cambies un poquito esa mentalidad de escasez, que lo llaman ellos, ¿no? Y a que te satures de una experiencia que probablemente no has vivido y te lleva a pensar que lo mejor es tener abundancia de oportunidades. Entre comillas, a esto se le puede llamar intención paradójica. No creo que sea su intención real, pero sí que cumple una cosita bastante curiosa. Con el tema de darte a experimentar la abundancia en términos de poder conseguir citas cuando antes no podías, al final acabas llegando al punto de saturación de relaciones vacías. ¿Y a qué me refiero con una relación vacía? A intentar todos los días, a toda costa, por los mínimos motivos que sea, interesarle a alguien y acabar liados, acostados o algo así. Y luego intentar volver a ver a esa persona una segunda vez. Y luego intentar volver a verla una tercera vez si es que no te ha bloqueado ya después de la segunda. Y a veces después de la primera. Entonces, la gente que entra en esto acaba quemando muy rápido su capital de paciencia, su capital de autoestima y otros cuantos capitales que tiene que invertir en esto para poder, pues bueno, mantener el tipo dentro de este juego, ¿vale? Porque es así, lo consideran un juego. Y aquí es donde viene la cosa. De repente llega un día en el que dicen, no, esto ya no me atrae, voy a cambiar las tornas, voy a hacer algo diferente, voy a buscarme una relación seria, voy a buscarme no sé qué, voy a ser un padre de familia o cosas por el estilo. Y ahí es donde está el punto al que os quería llevar. Por esto os he contado la historia. Porque a veces, tu camino de vida, tus situaciones, tus experiencias, lo que has recopilado como historia personal hasta ese momento, te conlleva a tomar un camino diferente y te lleva, de hecho, a decir esto, esto ya no me atrae, esto ya no es para mí, quiero algo diferente. Y ese algo diferente no tiene por qué ser una pareja diferente. probablemente es, más bien, un significado diferente, unas decisiones diferentes, unos compromisos diferentes y unas intenciones diferentes. Y con quién realices eso, puede ser la misma persona con la que estabas hasta entonces o puede ser otra nueva que aparezca para acompañarte en esta etapa. Eso es, más o menos, lo que tenía yo en mente por lo que ha dicho Diana. Y espero que se me haya entendido bien porque no sé si me he sabido explicar. Sí, bueno, es que al final yo creo que todos, a medida que avanzamos, en el tiempo, vamos evolucionando, o sea, vamos teniendo intereses distintos. A mí, por ejemplo, hace un año me encantaba ver el chocolate, ahora no me gusta. ¿Por qué? Pues no sé, por lo que sea. O me gustaba ver caricaturas y hoy en día no. O veía novelas y ahora no. O me gustaba hacer deporte y ahora no. O por el contrario, no me gustaba el deporte y ahora me gusta porque quiero una vida más saludable y lo que sea. Entonces, tú vas cambiando con el tiempo, ¿sí? Y eso no quiere decir que quieras cambiar de pareja o que no quieras vivir esos cambios con tu pareja. Significa de que tú estás cambiando y por ende, o sea, es que la relación igual también es un ente vivo. O sea, y va evolucionando y va cambiando. Entonces, a medida que las personas que la involucran cambian, pues ella va cambiando. Entonces, no tengas miedo de meter un cambio tuyo en tu relación porque es inevitable y hablarlo con tu pareja, aprender a comunicarse, yo creo que eso es indispensable antes de pensar en, ay, lo voy a dejar porque es que no me va a entender. Porque es una rémora en mi camino que también puede pasar mucho. me va a estancar o no me va a dejar crecer, que puede que sea el caso, pero, o sea, ¿por qué tirar una relación a la basura sin hablarlo antes? Y a veces, de hecho, yo creo mucho en que se pueden salvar muchas relaciones si habláramos más y si realmente compartiéramos este tipo de cosas desde los miedos que tenemos que antes no teníamos hasta las ilusiones que tenemos hoy o las cosas que queremos cambiar o ya no queremos hacer, ¿sí? Por ejemplo, pasar todos los domingos en la cama viendo televisión, ¿no? Yo ahorita el domingo quiero salir a los parques y descubrir, no sé qué, pues hablarlo también. O sea, eso no quiere decir de que quieras cambiar de pareja o que quieras cambiar la relación. Quiere decir que quieres un cambio en que no es lo mismo, creo yo. Oh, ahí está. Bueno, se nos han pasado a vernos Francisco, Tere, Tatiana, Joseph y no sé si alguien más. Así que aprovecho para mandaros un saludito especial ya que habéis estado aquí y para recordaros que a nosotros nos ayuda enormemente que reaccionéis, que pongáis manitas, que pongáis corazoncitos, que pongáis risas cuando algo os hace gracia porque Facebook interpreta que es importante y que es interesante lo que estamos haciendo y le llega a toda la gente que está dentro del grupo que ahora mismo tienen que ser aproximadamente 450 personas o así. No, 407, me he colado con el entusiasmo. Joder, perdonadme, ya os he comentado al principio del vídeo que estoy un poco tocado de nuestro paseíto al sol en bicicleta por los templos de Camboya y bueno. Se va a lamentar, mira, esto se va a lamentar yo creo que todo el resto de año y si puede, el próximo también. Esto también son prerrogativas de una relación, el poder quejarte directamente con alguien que te tiene que aguantar sí o sí. Bueno, eso es un decir. Hay que aprender a cerrar los oídos también, luego les enseño eso. Ese truco para otro momento, sí. Y bueno, creo que esto es más o menos todo lo que queríamos contar aquí sin empezar a repetirnos o sin comerle terreno a nuestros cursos, programas y mentorías privados. Sí, bueno, a la final, respondiendo a la pregunta de qué hacer cuando se acaba la atracción, yo creo que lo primero sería revisar qué crees que realmente se ha acabado, ¿sí? O sea, eso es lo primero, sentarte, meditar, bueno, cada persona lo hace a su manera y como mejor le venga escribiendo, dibujando, cantando, pues no sé, ¿sí? Busca la manera en la que tú mejor te comuniques contigo mismo, contigo misma y evalúa, o sea, qué es exactamente lo que no me está trayendo en mi relación, qué pasa, o sea, no siento deseo, no siento atracción por mi pareja ya, no siento interés por lo que hace o por lo que deja de hacer, siento que el compromiso está decayendo, que ya no le quiero aportar tanto a la relación como le aportaba antes, o siento que es el afecto el que se está apagando, ya que tenemos un modelito, pues vamos a aprovecharlo. Sí, eso es lo primero, evaluarlo, y luego, cuando lo tengas claro, o sea, cuando tú realmente te sientes y digas, bueno, es esto y lo tengo claro, estoy segura, estoy seguro de que es esto, pues luego hay que hablar con la persona, ¿sí? O sea, en la relación, si estás en una relación, pues a la otra persona le interesará, obviamente, lo que está pasando, lo que pasa por tu cabeza, no es adivino ni adivina para saberlo. Ninguno tenemos telepatutía en la cabeza, ¿eh? No, ahí toca aprender a utilizar esta, entonces, habla con tu pareja y explícale lo que está pasando, lo que tú sientes, la situación en la que estás en este momento y exprésalo, ¿sí? Aprende a expresarlo, porque es importante y porque es inevitable que en una relación, si realmente quieres una relación larga y duradera y sana y estable y consciente y todas esas palabras bonitas que ahorita que utilizamos, pues hay que aprender a gestionarla bien, entonces... Sí, y de hecho esto es importante para evitar posibles problemas, el saber comunicarse adecuadamente, porque no vale de nada que tú sepas decir una cosa si lo que haces es utilizarla como un arma arrojaliza y lo que provocas es más bien un malentendido por tu forma de decirla, que parezca que estás culpando a la otra persona cuando no tiene culpa o que lo conviertas en una cuestión de victimismo o que lo conviertas en una pelea que es innecesaria o incluso que digas una cosa y suene totalmente a lo contrario y acabes sintiéndote ignorado por la otra persona porque le estás dando a entender con tus palabras algo totalmente diferente de lo que sientes en realidad, que es una cosa tristemente muy común, todas ellas en realidad son muy comunes cuando no sabemos comunicarnos adecuadamente y quizás por eso es por lo que llevamos este último trimestre del año el compromiso de hacer un voto por la comunicación auténtica. Ya tenemos a 10 personas dentro del grupo y de hecho estamos aprovechando esta historia del Black Friday que a mucha gente no le gusta pero a mucha otra sí para invitar a gente nueva dentro del grupo si todavía hay alguien que se haya quedado descolgado y se quiera unir. Si es vuestro caso pues bueno os hemos mandado un correo electrónico y si no si no lo habéis recibido y te interesa y te interesa esta promoción y ser parte de este grupo pues escríbenos y te mandamos la oferta estará hasta la próxima semana ¿no? Sí, por lo de la semana de la comunicación que nos vamos a marcar porque a Diana se le ocurrió enlazarlo con su cumpleaños así que chachi aprovechad porque nosotros no solemos hacer las cosas sin significado y ya estaría todo entonces. Yo creo que con estas dos ideas ya puedes tener una buena base y partir de allí o sea tener algo con lo que partir y bueno y tener en cuenta que es muy importante si no tienes apoyo o sea si no sabes cómo hablar con tu pareja si no sabes cómo expresarle puedes tener un grupo de apoyo amigos o sea no necesariamente tienes que entrar a nuestros programas puedes tener amigos tu familia tus hermanos tus padres o sea alguien con el que puedas hablar de estas cosas es muy importante no te quedes con todo ello es importante aprender a a compartirnos con otras personas de hecho lo ideal sería eso que sepamos y que nos atrevamos a compartirnos aunque comprendemos también que es más complicado cuando tienes miedo de perder esa relación que tanto te importa de cargártela o de hacer que de repente tome un cariz bastante más negativo del que llevaba porque has quedado mal porque has dicho algo inoportuno o porque has compartido algo que era demasiado vulnerable y se lo han tomado mal y se ha convertido en una brecha entre vosotros muchas veces por eso es por lo que recomendamos que tengáis las dos cosas tanto vuestro círculo íntimo de apoyo entre los que son vuestros seres queridos familiares amigos de toda la vida y demás y una cosa aparte como nuestra comunidad o como que os construyáis vosotros mismos si sois capaces para que hagáis los ensayos sin riesgo entre comillas porque nosotros al fin y al cabo somos desconocidos que nos podemos convertir en buenos amigos para vosotras para vosotros y para los que traigáis aquí eso es lo bueno que tiene que podemos ser muy buenos amigos vuestros que podemos ser personas importantes para vosotros si nos dais el tiempo y la confianza pero que en principio somos gente que no va a pasar nada porque no tienes que impresionarnos no tienes que cuidar el tipo delante de nosotros y no tienes ninguna cosa que perder por venir a estar entre nosotros es más de hecho puedes venir una única vez y no volver que ha pasado alguna vez porque para todo hay gente hay gente que no casa dentro de un grupo y en otros casa genial y eso también está bien el tema está en esto en que tengas tus grupos de seguridad y tus grupos de arraigo ¿vale? son temas diferentes algún día hablaremos de ello si os parece bien bueno pero en todo caso cualquier duda cualquier sugerencia también o lo que tú consideres que pueda aportar a este tema por favor ya sabes que lo puedes dejar aquí en los comentarios nosotros lo leemos y obviamente nos ayuda muchísimo a construir el discurso y a crear también nuevo contenido y nuevas charlas para las próximas semanas yo creo que eso es todo ¿no es cierto? sí porque además ya también nos está diciendo la gente que se tiene que ir así que sí un abracito nos veremos si todo va bien el próximo viernes y bueno mientras tanto cuídense mucho y a disfrutar a hacerla bien iba a decir que muy buen fin de semana para Tere para Tatiana para Josep para Francisco que ha venido también por aquí para nuestra gente de la comunidad que seguro que veréis esto más tarde o más temprano y para las personas que estáis dentro de Tribu Relaciones Auténticas que también lo veréis os mandamos el mejor de nuestros deseos un fuerte abrazo y nos vemos pronto a disfrutar chao chao chau chau ¡Gracias!